¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! Hola mis queridas amigas y amigos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. En Televisión Canaria estamos encantados de que nos elijas y por eso le damos muchas vueltas a la cabeza y diseñamos formatos de televisión que se adaptan a este periodo de confinamiento en el que nos encontramos. Dentro de ese marco nace Viva mi gente en este formato, desde el confinamiento como puedes observar, pero con todo el cariño del mundo. Un placer, un honor y una absoluta suerte para mí poder estar aquí y presentarte este programa que es una ventana de contenidos que tiene que ver con poder pasar un rato entretenido, un momento de distensión en la que podamos dejar de pensar y de preocuparnos por lo que desde luego es una verdadera preocupación, el coronavirus, la pandemia, etc. No pretendemos restar la importancia, pero sí que necesitamos también de vez en cuando tomar un poco de aire, de respiro y con esa filosofía nace este Viva mi gente, que como ves, insisto, está creado desde el confinamiento y en el que el protagonismo lo van a tener sobre todo los talentosos y talentosas de Canarias. Estamos hablando de un programa en el que pretendemos compartir contigo música, humor, recetas de cocina, quién sabe si trucos, algo de actividad física, etc. Y siempre, en principio, desde casa. Queremos que nos envíes tus vídeos y queremos que nos envíes tus inquietudes. Para eso tenemos a tu disposición un correo electrónico que es el Y también tenemos un número de teléfono al que puedes enviarnos un WhatsApp. Es el 649-373-976. Ahí puedes enviarnos tus vídeos. Y además, nos gustaría que lo hicieras en posición horizontal, vale, que te grabaras en posición horizontal y si es posible, no con la cámara del selfie, sino con la cámara que habitualmente es con la que nosotros fotografiamos o grabamos vídeos por lo general. A través de un trípode, de algún artilujo que te puedas inventar, estoy seguro de que conseguirás grabarte. ¿Haciendo qué? Pues, por ejemplo, grabándote, cantando un aire que te encante de nuestro folclore, o una canción popular, o una canción tuya, o quién sabe si tal vez un baile que te has inventado y que lo has estrenado en tu propia casa, o una receta de cocina, un truco para, qué sé yo, ordenar la nevera, para hacer una limpieza más eficaz, no lo sé. Lo que de verdad se te ocurra y que quieras compartir con nosotros. Precisamente, en ese sentido, hemos tenido la suerte de contar para este programa con algunos contenidos entre los que destacan nombres propios como el de Benito Cabrera. O sea que vamos dentro con nuestra presentación, nuestro sumario, de lo que vas a poder ver en el programa de hoy, que se llama Viva mi gente, y que comienza ya. No nos moveremos durante esta alarma estatal, del cual que tengamos el antivirus que anula el COVID. Alicios de las alturas, cuando va acabando el día, Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Cuatro personas, pero no son cuatro personas, cualesquiera, sino que son cuatro Alexis, ¿vale? Son cuatro Alexis, se saben que son Alexis por la cara buena que tiene, porque debajo pone Alexis, ¿vale? Y hay... Clavos Martínez y debajo ponía, Clavos Martínez, no se desclava ni Dios. Dice, es diferente, hombre, me parece muy buena publicidad. Digo, que de mí yo no es un puntito más canario, quizás que todos conocemos este producto magnífico. Y aquí lo que tenemos es la guarnición, unas papas que no he cocinado previamente con piel. Hola, soy María, soy fisioterapeuta, y les voy a dar algunas claves para mantenernos activos, ya que es muy importante que esta semana no nos quedemos parados. Vamos a trabajar hoy el abdomen. Cada casadita estoy, porque así lo manda la ley. Me ha casado la flor de mi vida con el hombre que nunca pensé. De tu pecho gozar otro hombre, de tus labios quiero gozar yo. Esos besos que tú a mí me pides, ahora nunca te los puedo dar. Aunque este año vayamos con el disfraz de móvil, no nos moveremos durante esta alarma estatal. Da igual que tengamos el antivirus, canula el COVID. Lo importante es cortar el contagio exponencial. Like, like, like. Para sobrellevar la cuarentena. Aprovechar nuestra conexión. Muy pronto serán de verdad los besos que hoy das por WhatsApp. Hay que ver qué talento y qué gracia, desde luego. La Chirimurga. Chirigota, Murga, junto, el amigo Luis Quintana, el amigo Rubén Rodríguez, el amigo Víctor Lemes, Abram. En fin, de una ojo así porque es un gran timplista, entre otras cosas. La Chirimurga, señoras y señores, cantando al coronavirus. Este tipo de vídeos, además, muy trabajado, muy bien editado, son de verdad un placer para nosotros compartirlos contigo a través de este Viva Mi Gente y en el que tú también puedes participar. Recuerda haciéndonos llegar tus vídeos, por ejemplo, al WhatsApp al 649-373-976. Permanentemente tendrás posibilidad de tomar nota también durante el programa en las sobres impresiones distintas. Si lo prefieres, tenemos la posibilidad de que nos hagas llegar un correo electrónico. Recuerda, viva mi gente, arroba tvcanaria.tv. Viva mi gente, arroba tvcanaria.tv. Bien, seguimos adelante con los contenidos. Te lo adelanté desde un principio, pero ahora vamos a entrar en materia. Mi buen amigo Benito Cabrera, tenemos la suerte de que nos ha enviado un vídeo maravilloso, que se ha hecho él mismo, por cierto, con una calidad extraordinaria y que, como podrán comprobar, lleva implícitamente un contenido de muchísimo valor folclórico, músico, etnográfico. Hablamos de que él, con su contra, algo que está, digamos, a caballo entre el team play y casi la guitarra, bueno, ya lo explicará con más detalle, nos va a interpretar unos aires de lima de Balsequillo, que son de verdad, para enamorarnos de ellos. Y además, si eso te parece poco, tenemos la suerte de que una buena amiga, Mari Carmen de Tacoremi, se ha venido arriba y nos ha grabado unas folías, que parecen poca cosa, pero que son absolutamente maravillosas. Un pequeño espacio para el folclore, también dentro del Viva mi gente, dentro vídeo. Hola, Alesi, hola a todas las canarias, soy Benito Cabrera y siguiendo tu llamada, Alesi, para esta edición muy especial de Viva mi gente, voy a interpretar unos aires de lima de Balsequillo, que es una de las melodías más bonitas que tenemos en Canarias, con la contra, ya que no tengo acompañamiento de guitarra, pues la contra le da un poquito más de cuerpo. Para todos ustedes, aires de lima de Balsequillo. Alesi, hola a todas las canarias, Alesi, hola a todas las canarias, Alesi, hola a todas las canarias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De olvidarnos un poco de todo lo que está pasando. Espero que les guste. Venga, vamos allá. Alisios de las alturas, cuando va acabando el día, hay el día, cuando va acabando el día. Que bajan por la llanura en forma de una folía. Que bajan por la llanura en forma de una folía. Alisios de las alturas, cuando va acabando el día. Viva mi gente. Puedes hacerlo en el vivamigenta.tv o en el 649-373-976. Este último, un teléfono al que puedes enviar tu whatsapp. Entre los muchos amigos que tenemos, hemos tenido la suerte de poder contactar con un personaje fantástico, un actor, humorista, músico, que vive al otro lado del charco, pero hacia el norte. Es decir, que vive en la península, en la península ibérica, exactamente en Andalucía. Vamos a recibir las imágenes y la maestría, te va a sorprender, de Alex Odoverti. ¿No te suena? Ya verás que sí. Esto nos ha enviado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Soy Alex Odoverti y estoy aquí en mi casa, como todos nosotros, como todos vosotros, como toda la peña de España, de Tenerife, que sois vosotros de Tenerife. Para el programa Viva mi gente. Pues eso es lo que hago yo aquí todas las tardes, mira. Todas las tardes, a las ocho y cinco, cuando acaban los aplausos, me vengo aquí y me hago un directo de Instagram para mis followers. Os animo a todos vosotros que estáis viendo a seguirme también, arroba Alex Odoverti. Si alguien tiene un detalle, lo habrá puesto por aquí abajo. Y me pongo aquí a hablar con todos mis followers y seguimos y echamos aquí un ratito de entrañable. Claro que sí. Y siempre al finalizar la conexión, al finalizar el día, al finalizar el programa que se llama Cuarentena, cantamos esta canción. Que tiene un escribillo muy fácil que os animo a que lo cantéis todos conmigo. Dice así. Es un pegadizo y lo puede cantar todo el mundo, del niño y la niña. Puede decir... Si tienes ganas de salir a sacar el perro, pero no tienes perro, amigo mío. Si tienes ganas de salir a correr a la calle, a probarte algo en el bar, pero no puedes porque tienes que decirte que... Sí, amigo mío, quédate en casa, quedaos todos en casa. Esto va a tardar poco, no lo sé, o mucho, pero tenemos que conseguirlo entre todos juntos, podemos hacerlo. Amigo Alexis, amigos de Viva Mi Gente, quédate en casa. Quédate en casa. Hasta siempre. Muchísimas gracias, querido amigo Alex. Un placer tenerte con nosotros en Viva Mi Gente. Un saludo a toda Andalucía y a todos los que nos siguen desde fuera de Canarias también. Un placer, desde luego, compartir un programa como este contigo y con toda nuestra audiencia. Vamos a cambiar ahora de argumento. Si te digo nada por aquí, nada por allí, lo mismo estás esperando a que yo haga aparecer algo mágico. Pero no soy yo el que lo tiene que hacer. Lo va a hacer un mago que se llama Malver o Malver. ¿Cómo será? Porque, claro, ¿es así o no es así? ¿Está o no está? ¿Aparece o no aparece? Es que la magia es lo que tiene. Fíjate, no pierdas detalles porque los hay muy interesantes. Adelante. Muy buenas, Alexis. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos la gente que está viendo todo esto? ¿Qué tal? Un abrazo mágico. Mi nombre es Malver, soy mago de Tenerife. Y quiero explicar algo. Quiero explicar algo porque parece que a mucha gente no le ha quedado claro todavía las medidas que hay que tomar para no contagiarse del coronavirus. ¿Vale? En estos días de cuarentena para que nos pasemos bien y nos pasemos malitos. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla que es con 8 cartas. ¿Vale? Con 4 cartas por aquí y 4 cartas por aquí. No son cartas normales sino que son 4 cartas que he preparado para este día. Esos son 4 feos, asquerosos y sucios y malvados coronavirus, que se puede ver más o menos. Se saben que son malvados por la cara de feo que tienen. Y 4 personas. 4 personas, pero no son 4 personas cualesquiera, sino que son 4 Alexis. ¿Vale? Son 4 Alexis. Se saben que son Alexis por la cara buena que tiene y por qué debajo pone Alexis. ¿Vale? Y hay 1 Alexis, 2 Alexis, 3 Alexis y 4 Alexis. Quiero explicar algo. Quiero explicar uno de los consejos que se dan, que es mantener el metro y medio de distancia entre las personas. ¿Por qué? Porque el virus es incapaz o le cuesta mucho contagiar a las personas, en este caso Alexis, si mantenemos un metro y medio de distancia como mínimo. Y lo voy a explicar de esta forma. Si los virus están aquí, los virus están a este lado. Y las 4 personas, los 4 Alexis, están en este lado. Si, por ejemplo, Alexis entra en contacto con uno de los virus, es posible que se infecte. Y lo voy a demostrar. Mira, si yo cojo un virus y lo pongo a este lado, y a un Alexis, a menos de un metro y medio de distancia, está pegadito, se contagia. Pero es que no solo ese, sino que este también, este coronavirus, este virus feo, si lo coloco a menos de un metro y medio de distancia de este Alexis, también se contagia. Pero es que no solo eso, sino que este virus también, si lo coloco a menos de un metro de distancia de este Alexis, y este otro, lo coloco a menos de un metro de distancia de este otro, se contagian. Por eso es importante mantener el metro y medio como mínimo, ¿vale? El metro y medio, ahí está más o menos, sí, metro y medio de distancia, para que el virus se quede sin contagiar a nadie en este lado. Y Alexis, en todo momento, se encuentre sano este Alexis, este Alexis, este Alexis, y este Alexis. Es uno de los consejos muy fáciles de seguir para que estos coronavirus feos, que conocemos todos ya que estamos cansados de ellos, no contagien nunca a estos cuatro Alexis, ¿vale? Hay otro modo, mucho más sencillo, mucho más fácil de que este Alexis, ni este Alexis, ni este Alexis, ni este Alexis se contagie. Que lo conocemos todos, como el famoso hashtag, quédate en casa. Y de ese modo, nadie se va a contagiar. Un abrazo mágico, muchuelo, un abrazo mágico, Alexis, espero que lo esté llevando muy bien, y nos vemos cuando acabe todo esto para darnos un fuerte abrazo. Hola Alexis, hoy te cuento un chiste para Viva Mi Gente. Este es el dueño de una ferretería, la Ferretería Martínez, que el negocio le iba mal y se fue a una empresa de publicidad para que le hiciera publicidad para realzar el negocio. Entonces llega allí y le dice al publicista, quería que me hiciera algún boceto con alguna publicidad para ver si levantamos esto, que desde que pusieron Leroy y Merlín, es que no vendo ni un clavo. Y mi ferretería era famosa por sus clavos Martínez. Entonces dice el publicista, pues nada, le dibujó algo, dice, ¿qué le parece esto? Le dibujó un boceto con un Cristo crucificado, con dos buenos clavos Martínez, y debajo ponía, clavos Martínez, no se desclava ni Dios. Y dice el ferretería, hombre, me parece muy buena publicidad, pero un poco agresiva. Igual la gente que es muy religiosa por aquí, no sé, me gustaría algo en que no apareciera Cristo crucificado, que eso es una imagen un poco... Y efectivamente, el publicista dibujó una cruz vacía y debajo caído, hecho un guiñá por el suelo, ahí Cristo, y ponía debajo. Dice, con clavos Martínez esto no hubiera sucedido. Y bueno, también tengo aquí a Sergio, mi hijo, que también nos va a contar algo. Sergio, ven. Ya voy, ya voy. Hola, hola, Alexis. Lo que quieras, dígale a Alexis. Hola, Alexis, yo también te quiero dar un chiste. Juanito, necesito que te ocupes de unas cosas de casa. Y dice, pues claro, mamá, lo que sea. Tienes que fregar el suelo con lejía, tienes que hacerte un bocadillo de nocilla, poner el bebé en la cuna y el pollo en el horno. Llega la madre y dice, pero Juanito, ¿qué has hecho? Y dice, pues mamá, lo que tú me dijiste, fregar el suelo con nocilla, hacerme un bocadillo de lejía, poner el pollo en la cuna y el bebé en el horno. Que no se diga que no hay buen humor en Viva Mi Gente y en esta tierra, ¿vale? Mándanos tu vídeo porque es importante. Mándanos tus inquietudes al correo electrónico o al WhatsApp. Vamos a cambiar de argumento radicalmente. ¿Qué se puede hacer en una casa durante mucho tiempo? ¿Y qué se hace, de hecho, diariamente, varias veces al día, los que tenemos esa suerte? Pues se come. Y para comer hay que cocinar. Y para cocinar hay que saber hacerlo. Y para saber hacerlo, en Viva Mi Gente tenemos un huequito que nos presenta ahora un chef de renombre, Santiago Evangelista. No pierdas detalle de esta receta porque está para chuparse los dedos. Hola, Alexi. Hola, Canarias. Bien, encantadísimo de estar en el programa de Viva Mi Gente. Aquí nos encontramos, bueno, pues en estas circunstancias tan especiales, en las que, bueno, tenemos que estar en casa, así o sí, durante bastante tiempo. Y donde hacemos cotidianamente, pues estamos en la cocina, la hacemos hasta tres, cuatro veces al día como mínimo. Entonces, bueno, se trataba de hacer un plato donde, bueno, que fuera un poco más ameno a la gente que día a día tiene que cocinar, pero no tiene otros recursos, sobre todo a la hora de elaborar platos, ¿no? Con elementos tan sencillos. Nosotros hoy hemos hecho un bacalao, un bacalao con salsa de pimiento rojo, que la tenemos aquí terminándose ya. La salsa de pimiento rojo lo que lleva es un poco de cebolla, un poco de zanahoria, un poco también. El pimiento rojo, un poco más de proporción, un poquito de pimentón, y luego mojamos un poco con este caldito que hemos tenido aquí, cocinando el bacalao, con cebolla, un poquito de perejil de nuestra huerta, los lomos de bacalao, y cogemos un poquito de este caldo, y lo metemos aquí para que la salsa tenga un poco más de sabor a ese pescado. Podemos hacerlo con bacalao, podemos hacerlo con cualquier pescado blanco, con filete que tengamos en casa. Yo lo he hecho con un pescado o un bacalao a punto de sal. Decirles que a esta salsa le he puesto un poquito de gofio, en este caso gofio de millo, cuando echamos el pimentón, antes de añadir el caldo, lo rogamos con un poquito de gofio, una cucharadita de gofio de millo y nos da un puntito más canario, quizás que todos conocemos este producto magnífico. Y aquí lo que tenemos es la guarnición. Unas papas que hemos cocinado previamente con piel, lavaditas, las cocinamos con piel entera, y luego simplemente las pegamos, las cortamos y las salteamos con un poquito de viento verde, en este caso para hacer un contraste de lo que sería el plato en sí. Lo dejamos rogar un poquito, le añadimos un poco de tomillo, que también tenemos para aquí nosotros en nuestra huerta. Un poquito de tomillo, si no tenemos tomillo fresco puede ser tomillo seco, también puede ser un poquito de orégano, ¿por qué no? Y lo dejamos rogar un poco. Una vez que tengamos la guarnición de nuestro bacalao, pues nos vamos a emplatar y nos vamos a acomear con un poquito de huevo cocido. En dos minutitos lo tenemos. Ya. Bien, pues ya tenemos la salsa terminada, como puedes ver aquí. Ya hemos triturado la salsa, nos ha quedado con un cuerpito denso, la verdad. Tiene mucho sabor, mucho sabor a pimienta y sobre todo al pescado. Y bueno, ya tenemos el pescado aquí emplatado, ponemos nuestras papas a este lado. Que nos queden pegaditas aquí al pescado. Las papas, insisto, cocinadas con piel, recuerden. Y luego las cortamos y las pasamos por, salteamos junto con el pimiento. Vamos a salsear. Salseamos la mitad del lomo más o menos, no se falta salsearlo todo. La mitad del lomo para que se vea mitad del lomo de bacalao. Recuerden que podríamos hacerlo, además, con cualquier otro pescado blanco. En este caso vamos a colocar arriba un poquito de huevo cocido, que lo va a ir bien. Podemos rallarlo también, si queremos. A mí me gusta así, enterito. Vale. Le vamos a poner un poquito de pimiento verde, que tenemos salteado. Y ya por último le ponemos nuestra hierbita aromática. En este caso que hemos usado, hemos usado el tomillo. Y bueno, tenemos nuestro plato terminado. Para no cansarnos de cocinar siempre lo mismo. Pues nada, Alexis, muchos saludos. Mucha salud para todos. Mucha salud para Canarias. Y nada, quédate en casa y a cocinar. ¡Viva mi gente! Comer bien es fundamental. Siempre dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro hogar. Pero ponerse en forma también. Hombre, no sé si ponerse en forma, pero mantenerse activo es fundamental. Porque el ejercicio físico hace que se generen endorfinas, entre otras cosas. Y eso nos da un mejor estado de ánimo. Y en consecuencia nuestro sistema inmune se fortalece. Con lo que buscar un huequito, un rincóncito, una sillita y un consejo adecuado para ejercitarnos dentro del hogar y del confinamiento es fundamental. Y para eso, María Christensen nos ha enviado este vídeo que yo creo que es fundamental también para pasar un confinamiento estando lo más en forma posible. Un saludo a mi gente. Hola, soy María, soy fisioterapeuta. Y les voy a dar algunas claves para mantenernos activos ya que es muy importante que esta semana no nos quedemos parados. Vamos a trabajar hoy el abdomen. Desde aquí me voy a acostar boca arriba. Voy a colocarme bien, meter bien el ombligo dentro y a trabajar aquí. Cojo aire suelto y voy a estirar una pierna y luego la otra. Alternando. Este sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio sería una bicicleta. Sigo con el ombligo bien adentro y respirando. Si me cuesta mucho hacerlo aquí, puedo ayudarme con las manos debajo. Y trabajarla aquí. Tercer ejercicio. Voy a colocar las piernas en el suelo y con el ombligo sigue dentro. Estiro una pierna y luego la otra. Y una y la otra. Eso es. Y desde aquí voy a ir a tocar con la punta al suelo. Cogiendo y soltando el aire. Con el ombligo también activado. Metido. Abdomen activo. Alterno una pierna y luego la otra. Sería el cuarto ejercicio. Y por último voy a trabajar una plancha que cada uno pueda hacer a su nivel. Desde aquí. Puedo hacer una plancha aquí. Con el ombligo bien adentro. Bien activada la zona. Y si aquí no la aguanto, puedo apoyar las rodillas y trabajarla aquí. Importante que metamos bien el ombligo. Y que sintamos bien la contracción en esta zona. Este sería el quinto ejercicio. Estos cinco ejercicios los podemos repetir. Hacer unas dos, tres series. Cada una a su ritmo. Sin hacer más daño. Y ir mejorando cada día. Un saludo a todos. ¡Viva mi gente! Lo importante de este programa Viva Mi Gente es que tú le saques el máximo partido. Vamos a entrar en la recta final ya en los últimos minutos de este espacio. Espero hayas disfrutado y sigas disfrutando lo poquito que nos queda. Tal cual nos ha sucedido a nosotros. Lo hemos pasado de verdad francamente bien. Vamos a concluir y vamos a hacerlo después de habernos puesto en forma. Vamos ahora a poner en forma el alma. Los recuerdos y los pequeños grandes homenajes que podemos hacerle a algunos de los nombres propios importantes dentro de la música, de folclore y también en el archipiélago canario. Con Pedro Izquierdo, un famoso timplista, un magnífico músico, un estupendo amigo. Vamos a poner punto y final a este Viva Mi Gente de hoy. Lo vamos a hacer de una manera muy especial. Ahora te voy a contar qué es lo que vamos a ver. Pero antes te recuerdo que esperamos tus vídeos en el vivamigente.tvcanaria.tv o el whatsapp 649-373-976. Envíalos, por favor. Intenta grabarte, como siempre te digo, en horizontal y con la cámara que habitualmente es la que usamos para sacarle fotos a los demás. No la del selfie, que tiene un poquito de peor calidad. El sonido, con que no tapes los micrófonos de tu teléfono móvil, seguramente va a quedar estupendo. Una distancia de aproximadamente 75 centímetros también puede ser un espacio ideal. Y una altura aproximadamente de la cámara con tus ojos puede ser también la altura más o menos ideal. O sea, que horizontal, sin tapar los micros, con la cámara exterior y grabándote como a 75 centímetros a la altura de los ojos. Ese puede ser alguno de los estándares para que tengamos muy buena calidad. Y, por supuesto, intenta poner la máxima calidad que te ofrezca tu teléfono, que suele ser en principio HD como poco. Bien, lo que decíamos, terminamos el programa de hoy. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer con Pedro Izquierdo, como te decía, un músico timplista excepcional. Ha hecho un homenaje al romancero tradicional canario. Este romancero es en Canarias, especialmente en islas como, por ejemplo, La Gomera, se me ocurre. Y también en muchas más, por supuesto, pero especialmente en aquella isla. Pues bueno, el romancero ha trascendido generación tras generación, desde los más antiguos hasta nuestros días. Algo así, precisamente, ese romancero es lo que pudo rescatar de viva voz de su propia abuela paterna, doña Miki Yermina, mi buen amigo Pedro, que junto con sus dos pequeños, sus dos hijos y él mismo, han puesto música a un romancero que se ha ido pasando de hijos, de padres a hijos y así sucesivamente durante muchísimas generaciones. De hecho, a doña Guillermina, a su abuela paterna, le llegó de sus antepasados. Y Pedro ha hecho una auténtica maravilla. Y es poner música con su timple sobre lo que canta su abuela. Vamos a verlo porque de verdad no tiene desperdicio. Nos va a dejar con un sabor de boca maravilloso. Recuerda, viva mi gente, te esperamos en el siguiente programa. Envíanos tus inquietudes, tus vídeos, compártelas con nosotros, salúdanos, haznos llegar todo lo que tú creas conveniente. Y nosotros intentaremos empaquetarlo en este espacio que pretende, como digo, ser un ratito para desquitarnos de pensar en otras cosas muchísimo más preocupantes, por muy reales que sean. Muchísimas gracias por tu ascensión. Te espero en el siguiente programa. Y ya sabes, aquí estaremos para compartir contigo este grito de guerra dentro de la paz. ¡Viva mi gente! Hola, soy Pedro Izquierdo y quería enviar un saludo a toda Canarias y a Alexis. Muchas gracias también por querer contar conmigo en este espacio debido a mi gente. Quería compartir con todos ustedes este romance que he grabado con parte de mi familia, mi abuela paterna y mis hijos. Es un símbolo de la transmisión oral y que me gustaría apostar por ella y que no se pierda. Los abuelos todavía tienen muchas cosas que contar. Muchas gracias y nos vemos. De la tierra de África con el hombre que nunca pensé. De tu pello gozar otro hombre, de tus labios quiero gozar yo. Esos besos que tú a mí me pides, ahora nunca te los puedo dar. Esos besos se los doy al hombre con quien la ley me hizo casar. Y si tienes puñal de dos filos, en mi pecho lo puedes clavar. Matarás a una criatura que dentro de mi pecho está. Yo no mato esa criatura que ya vive en el mundo inocente, pero cuando venga al mundo a ti sola tendrá la muerte. A los pocos días de estos tuvo una niña más bonita que la luz del sol. Por el nombre le pusieron Rosa, Rosa Rosita, su madre mandó. A los siete días fue a misa y en la calle fue y se la encontró. Buenos días Rosita encarnada, aquí vengo a lograr mi intención. No me mates por Dios te lo pide y que tengas de mí compasión. Esos besos que tú a mí me pides, ahora y siempre te los daré yo. Yo no quiero besos de tu boca, solo quiero lograr mi intención. Y sacando puñal de dos filos, en su pecho y fe y se lo clavó. Si mi adorado marido supiera que la muerte me iba a jalar, conducido a la cárcel iría y la guardia real por atrás. Y dejo una carta escrita para las muchachas solteras. Muchachas si quieren novio, no les jures que lo quieren. ¿Salió bien? Perfecto. ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente!